Chicos, tenemos noticias de Playtown Capítulo 2 Y es que hace un mes que fue estrenado Playtown Capítulo 1 Y su desarrollador sorprendió a todos lanzando un teaser trailer sobre el capítulo número 2 El cual nos estaría dando varios detalles del juego Y es que hay varias cosas que el desarrollador nos revela en el teaser trailer Y lo primero que podemos notar sobre el teaser trailer son estos dos dibujos pegados en la pared El primero de ellos es el dinosaurio que ya vimos en el capítulo 1 de Playtown En la imagen aparece muy sonriente junto con el otro personaje Y es que el dinosaurio fue el villano principal del capítulo 1 Justo al inicio del juego aparece el personaje En esta parte del juego aparecía el dinosaurio con el nombre de Steggy Y todo indica que Steggy sería otra versión de este dinosaurio Ya que si te fijas en esta imagen aparece con lentes Cosa que nunca vimos las veces que nos topamos a este dinosaurio El segundo de ellos es este otro dinosaurio de color rojo En la imagen podemos apreciar sus extremidades extendidas y una sombra Este personaje nunca apareció físicamente en el juego La única ocasión que lo vimos fue en esta imagen pegada en la pared Lo destacable de este personaje es que tiene tres ojos Su color es rojizo y sería tal vez uno de los villanos del capítulo número 2 de Playtown Otra de las cosas que podemos notar es que en ese lugar la pasaban muy bien Ya que en algún momento hacían fiestas y reuniones Como en una feria Ya que podemos observar una máquina de palomitas y un regalo en una banca Si te fijas el piso es de colores Idéntico al inicio del juego Este lugar es una especie de almacén Ya que vemos muchas cosas muy diferentes Y lo que resalta son estas tres flechas luminosas apuntando hacia la derecha Incluso podemos observar un balón de fútbol La estructura y las sombras hacen pensar que esto fuera un teatro Ya que también aparecen unas cortinas de color rojo Y este bote ya lo habíamos visto con anterioridad En esta parte del juego es en donde aparece no uno sino varios botes Y de diferentes colores Pero sin duda lo que más llama la atención de este video Es al final que aparece una sombra de un camello Este camello lo vimos por primera vez en Playtown En un dibujo pegado a la pared Su nombre es Mr. Hampton Y es que lo que podemos notar de este camello Es que tiene varios ojos en su cuello Y un solo ojo en su cara Y es que en la miniatura del video de Playtown 2 Aparece el mismo camello pero más realista Sin los ojos en el cuello Pero con una especie de cuerno en su joroba Comparando ambas imágenes Sin duda este camello es un poco diferente en su versión realista Pero sin duda que Mr. Hampton Será el villano a vencer en Playtown 2 Así como lo fue el dinosaurio verde Y es que hubo muchas cosas en Playtown Que nos dejaron intrigados Si recuerdas Todo inició con esta llamada De un padre hablando con su hija Y es que se supone que una niña perdió su collar Y es aquí cuando el juego comienza Pero en ningún momento del juego Podemos apreciar alguna pista sobre el mencionado collar La mecánica del juego era encontrar Tres diamantes Los cuales nos ayudarían a abrir una puerta Para salir de Playtown Y es que Playtown guarda un oscuro secreto Ya que hay partes del juego En el que podemos apreciar puertas muy grandes Incluso hay lugares De los cuales nunca supimos como llegar En la parte de arriba Se logra apreciar unas puertas Pero nunca supimos como llegar Esto fue lo más cerca que logramos de llegar arriba Pero sin duda Esta parte es la que nos estaría revelando El oscuro secreto Y es que ya nos estarían advirtiendo De que al tomar esta bebida Algo muy extraño ocurriría Y es aquí cuando nace la siguiente teoría La teoría de Silent Hill Y es que al muy puro estilo del videojuego Llamado Silent Hill Todo el lugar comienza a cambiar Al tomarnos la bebida Ese lugar se transformó completamente en un hospital Ya no es ese lugar colorido Que era antes Y es que Playtown tomó una forma completamente diferente A lo que fue el inicio del juego Tal como sucedió en Silent Hill Es como si estuviéramos En un juego completamente diferente Del que empezó O tal vez solo sea que algo o alguien Nos llevó al hospital En cuanto nos tomamos la bebida Pero sin duda Lo más extraño Sucedió al final En cuanto nos dirigimos A lo que parece ser la entrada de Playtown Algo sumamente extraño apareció Y es que un ojo flotante Apareció de la nada Lo cual parece No tener ningún sentido Y es que hasta estos momentos Tenemos más dudas que respuestas Ya que Playtown Está apenas en su primera etapa Como alguna vez Lo estuvo Cardenoc Bambam En el que poco a poco Le fueron agregando historia Y más y más personajes En los próximos meses Estaremos teniendo Más detalles Acerca de Playtown 2 Que por lo poco que hemos visto Sería lanzado En el 2024 O tal vez lancen Una versión anticipada Este año Así como lo hicieron Con Playtown 1 Ponme en los comentarios ¿Qué opinas acerca de este juego? Ya que la vez pasada El mismísimo desarrollador De este juego Nos comentó Y nos dio las gracias Y por cierto También estamos contentos No olvides suscribirte Y darle like No olvides suscribirte Yendo a ti ¡Nos vemos! No olvides suscribirte Yendo a ti Yendo a ti No olvides suscribirte No olvides suscribirte Yendo a ti ¡Suscríbete! Gracias.